Bien, tenemos aquí entonces una pequeña explicación. El silabario hiragana, el origen de este silabario, se remonta más o menos al año 800, cuando fue creado por las mujeres japonesas como una respuesta más caligráfica al antiguo silabario japonés que se llamaba man-yo-gana. Este man-yo-gana a su vez desarrolló, creó lo que se llama hentai-gana y de la escritura cursiva de este silabario hentai-gana se terminó finalmente creando lo que conocemos actualmente como hiragana. Entonces, como pueden ver, hay toda una evolución detrás. O sea, no fue simplemente algo mágico, tal cual como nuestro alfabeto. Tiene orígenes muy, muy antiguos y como tal, pues para haber llegado al que es hoy en día, ha pasado por una evolución constante de muchos siglos y de muchos pueblos, por así decirlo. En el caso del hiragana, sí fue una intención. Había una intención detrás. Ustedes tienen que recordar que en la época medieval, no la llamo primitiva, sino más o menos medieval de Japón, las mujeres no tenían acceso a la escritura. No tenían acceso a la escritura porque la escritura en Japón de esas épocas era con kanji, o sea, era únicamente con los caracteres chinos. Por ende, estaba solamente reservada a los varones, y no a todos los varones, sino a los varones aristocráticos, a las personas que vivían en la corte imperial y que eran varones, nada más a ellos. Pero si eras parte del pueblo, no tenías acceso a la educación. Entonces, cuando empiezan a ver este tipo de necesidad por parte de las mujeres, de plasmar lo que ellas pensaban, porque una mujer en la corte japonesa del año 800 era una mujer que estaba completamente relegada a pasar sus días pensando, peinándose, asistiendo a eventos, no se le permitía hacer nada más. Era simplemente como una especie de maniquí viviente, por feo que suene la descripción. Entonces, al inicio, pues, como siempre, como cada sociedad, a pasar de muchos años e irse evolucionando, las mujeres empezaron a incursionar en lo que era la poesía, o de repente en la escritura, ¿no? Comenzaban como a intentar plasmar, a describir cómo era su vida en la corte japonesa, ¿no? Simplemente por tener una cosa que hacer, porque no había mucho que hacer si eras mujer y eras perteneciente a la corte. Entonces, se empieza un poco a modificar, ya que ellas no tenían acceso a la escritura china, empiezan a modificar otro tipo de escritura, otro tipo de silabario que ya existía en esas épocas, para hacerlo un poco más accesible, de fácil escritura. Es así como nace el Hiragana, de esta necesidad de las mujeres de expresarse y de plasmar por escrito, en un inicio, su día a día, y ya luego utilizándolo para la prosa, ¿bien? Entonces, tenemos aquí, esto lo que estamos viendo aquí es el manyogana, ¿ok? Como pueden ver, hay una similitud de los caracteres al inicio. Tenemos manyogana, esta parte de arriba, hentai-gana, y la última parte, hiragana. Entonces, el manyogana eran igualmente kanji, o sea, eran caracteres chinos. De la modificación, de la simplificación de estos caracteres chinos, se crea el hentai-gana. El hentai-gana ya era más simple de escribir, era más cursivo, y aún una última modificación de este hentai-gana termina siendo lo que hoy conocemos como hiragana, que deriva directamente de la modificación directa de estos caracteres. No encontré otra imagen más clara de esto, lo siento, pero creo que más o menos se puede apreciar la derivación, la modificación. Ahora, es muy importante tener en cuenta que la primera persona que terminó escribiendo un libro como tal usando el silabario hiragana fue un autor varón de nombre Kino Tsurayuki, el cual se hizo pasar por mujer en su obra Tosaniki, el diario de Tosa, una perla de la literatura japonesa, para llorar la muerte de su hija. Lo hizo en hiragana, lo escribió en hiragana, porque en aquella época los hombres no podían utilizar primero que todo el silabario y mucho menos podían mostrarse vulnerables. El hecho de llorar para el Japón de los años 800, 900, para un varón era mal visto, era símbolo de debilidad. Lamentablemente quisiera decirles que hoy en día es distinto, pero en muchas sociedades sigue siendo así, como que se inculca al niño, no llores porque eres hombre, por ejemplo, ese tipo de cosas extrañas y bizarras que deberían un poco ir quedando detrás. Pero solamente para mostrarles, este tipo de uso se populariza justamente porque empieza la escritura de los diarios. En el Japón antiguo hay muchos diarios y todos originariamente han sido escritos en hiragana. Muchos de estos diarios se les atribuye una autora, porque como tal era el silabario predilecto de las mujeres, pero pues como hemos visto, el primer y más grande diario fue escrito por un varón. Esta es una información importante, es parte de cultura japonesa, así que igual tomen apuntes si desean. Este diario, Tosaniki, no es muy largo, es muy, muy corto y tiene traducción como tal en todos los idiomas del planeta. Así que creo yo que una simple búsqueda en Google y lo encuentran en español gratuito para leerlo. Bien, sería una buena forma de iniciarse en la literatura japonesa, por ejemplo. Bien, entonces, este es el silabario completo. Este es el silabario completo de hiragana. Aquí están todas las sílabas actuales, las que se utilizan actualmente. Bien, si desean pueden hacerle una captura, o si no, ya lo tienen igual en sus PDF que les he compartido. Bien. Y mira, ¿todo bien? ¿Hay alguna pregunta aquí? No sé si alguien ya conocía el origen de este silabario. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Probablemente no, porque hay muy poca información. En los videos en YouTube o en las páginas de Internet, casi nadie habla del origen. Todos te enseñan a escribirlo, pero creo yo que igual de importante es saber por qué existe, que no fue una locura nada más, sino que fue una necesidad de expresión por parte del público femenino, digamos, en la población femenina de Japón de esas épocas. Bien. Vamos a retomar entonces las diapositivas de escritura. Aquí estamos. Bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a continuar. Ayer habíamos visto las vocales, como tal. Hoy vamos a ver las... Vamos a empezar con las sílabas. La primera columna de sílabas es la columna de la consonante K. ¿Ok? La columna de la consonante K. Y quiere decir que toda esta columna se compone de las sílabas K, Ki, Ku, Ke, y Ko. ¿Vale? En ese orden. Vamos a empezar con esta primera sílaba. Aquí presten mucha atención, por favor. El primer trazo que vamos a escribir de esta sílaba es este. ¿Ok? El rojo que aparece aquí en el recuadro explicativo. Entonces iniciamos. ¿Ok? Y un pequeño hane al final. ¿Vale? Muy chido. Una vez más. Uno. Bien. Segundo trazo, esta línea oblicua de arriba hacia abajo. Ni. Tercer trazo, esta coma encima de la curva del primero. ¿Ok? Muy chido. Una vez más. Uno. Dos. Tres. Kore wa Ka. Ka. Esta es el Ka. Esta es la Ka. La partícula interrogativa que habíamos aprendido. ¿Ok? Esta es. Bien. Como tal, igual podemos ir escribiendo, ir leyendo algunos ejemplos. Ah, no. Onegaishimasu. casa. ¿Este lo escribo o lo... No, no, no. Solo leerlos, por favor. Ah, casa. Kamome. Kamome. Kabutomushi. Kabutomushi. Ay, arigata. Bien. Casa. Sombrilla. O paraguas. Kamome. Gaviota. Kabutomushi. Escarabajo. ¿Hay fan de Pokémon aquí? ¿Hay alguno que he visto Pokémon? Primera generación. A ver. Ahí seguramente recordarán el Pokémon Kabutops. ¿Ok? ¿Y a qué se parece? Justamente, ¿no? Una especie de evolución extraña de un escarabajo. Y es justamente por eso, ¿no? Porque la palabra Kabutomushi es escarabajo. ¿Vale? Muchos Pokémon tienen nombre derivado de la palabra japonesa. No todos. No todos. Porque en algunos países los nombres de los Pokémon han sido traducidos. No sé si saben que, por ejemplo, en francés, los idiomas, los nombres de los Pokémon son completamente distintos a los que conocemos nosotros o a los que se conocen en Japón. Bueno, en Japón tienen un nombre específico, Pero, por lo general, ¿no? Algunos, algunos Pokémon tienen su nombre derivado de la palabra del animal en Japón. Algunos, no todos. Sobre todo los de la primera generación, ¿no? Porque ya ahora creo que han hecho Pokémon hasta de vivir otro día de algunas velas, ¿no? Entonces, no sé, ya se inventan de varias cosas. Pero la primera generación capaz es bastante fiel a los nombres japoneses. japoneses. Como siempre, escriban unas cuatro o cinco veces la sílaba y avísenme cuando hayan terminado. ¿Cómo es que me tienen que avisar cuando hayan terminado de escribir? ¿Qué palabra te deben decir? o warimashita? Hi, o warimashita. Sobre eso. Te los voy a escribir aquí en el chat. Esto significa terminé. ¿Qué palabra vamos a continuar con la siguiente sílaba? La siguiente sílaba es la sílaba ki. Y aquí empezamos y abrimos una gran paréntesis porque empezamos a ver la diferencia de escritura digital y escritura a mano de algunas sílabas. Es muy común de que la escritura digital de la sílaba ki sea como aparece aquí en pantalla. Con el trazo unido. Tenemos uno solo. O sea, uno, primer trazo, la primera línea, segunda línea, y el tercer y cuarto trazo está en uno solo. ¿Ok? Mientras que si vamos a ver la explicación de escritura a mano, tenemos cuatro trazos. O sea, el trazo tres y el trazo cuatro son separados. Y esto es una gran, gran diferencia y es una característica importante a tener en cuenta. Se los digo por qué. para el gobierno japonés o el Ministerio de Educación cuando les enseña o les da digamos las pautas a los profesores japoneses del kinder, por ejemplo, que les enseñan a los niños a escribir y llegan a la parte de silabarios, aconsejan fervientemente enseñar esta. Porque como tal es la única aceptada a la forma escrita. si al inicio a los niños, niños, por ejemplo, cuando tienen y están en sus primeras veces escribiendo, se les admite el tercer y cuarto trazo junto de esta sílaba. Pero como tal, ya por ejemplo en escrituras oficiales, ya cuando están haciendo exámenes o demás, es considerado un error juntar el tercer trazo y el cuarto trazo en esta sílaba. Entonces habría que prestarle mucha atención aquí. Al inicio es normal que les parezca más fácil unir los trazos en esta sílaba, pero recuerden que la forma correcta y la forma que, por ejemplo, se están planeando hacer algún examen de certificación en unos meses en E5 y capaz se presentan a la sede y hacen su examen y todas las sílabas la escriban así, tengan por seguro que les van a marcar como error. Porque para la certificación la única forma de escritura correcta de la sílaba es esta. ¿Ok? Con trazo 3 y trazo 4 separados. Este fenómeno no solamente se aplica a la sílaba aquí, también vamos a ver que se encuentra en otras sílabas como la sílaba SA, por ejemplo. Ya vamos a irlos encontrando poco a poco. Vamos a ver cómo se escribe. Primer trazo, una línea recta, segundo trazo, otra línea recta paralela pero más abajo del primero. Tercer trazo atraviesa los dos primeros y tiene un pequeño hany al final y el cuarto trazo es una línea que empieza curva y termina recta. kore wa ki esa es la sílaba ki mo ichido vamos a escribirlo una vez más uno ah perdón muy inclinada uno dos tres cuatro kore wa ki vamos a leer los ejemplos una gashimaz y kristiansan kristiansan ya perdón es que tengo mala con kirin king yo king yo kirin kore jirafa es ne king yo carpa dorada kikyu globo aerostático escriban por favor kono king yo no este animal kono king yo carpa dorada eh inspiró también otro pokémon ya que estamos a ver no sé si se los puedo encontrar sino que no me acuerdo los nombres no sé si lo encuentro mientras escriben ah kore no me acuerdo el nombre cuál es el nombre de este alguno recuerda creo que es seeking no seeking no os dejo aquí mi diapositiva para que igual a ver bien avísenme cuando hayan terminado ah sí no 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 o no no möj no 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 yo Bien, vamos a ver entonces la siguiente sílaba. La siguiente sílaba es la sílaba Q. Es una de las más fáciles de escribir en esta columna, ¿no? Como tal es simplemente una especie de boomerang. Iniciamos así. Todo en un solo trazo. Atentos aquí a no hacerlo muy recto, ¿ok? No es así. No sería así. Sería un poco más curvo, llegando a la parte del doblez, ¿no? Es un poco más curvo, un poco más suave, no tan recto, ¿vale? Esta es la sílaba Q. Vamos a ver los ejemplos. Juan Diego, ¿onegoishimasu? Sílaba Q. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver la siguiente. La siguiente sílaba es la sílaba que. Vamos a ver cómo se escribe. Tenemos un trazo de arriba hacia abajo, con una ligera curva y un hany al final. Segundo trazo es una línea recta. Y el tercer trazo también es de arriba hacia abajo, pero sin una curva hacia la parte de la izquierda. Esta es la sílaba que. Vamos a ver la escritura una vez más. Uno. Dos. Tres. Vamos a ver los ejemplos. Jasmine. Perdón. Jasmine. Unaigashimasu. Sí. Kemushi. Keisatsu. Kendama. Sí. Arigata. Kemushi. Ruga. Keisatsu. Policía. Kendama. Creo que uno de estos es muy parecido en México también, si no me equivoco. Solo que creo que en México es como un vasito en el cual ingresa la pelotita esta, si no me equivoco. Corríjame. O capaz son muy jóvenes ustedes como para recordar estos juegos. Hay como vasito y se llamaba Valero. Valero. Sí, sí. Algo así me habían dicho en otro grupo. Toma. Vamos a ver si encuentran la imagen. Ah, es parecido, ¿no? Vendría siendo este. ¿Corre? Hay. Ok. Deberían incluirlo en el juego del calamar. Capaz nos conocen en Corea. No sé. No sé. Vamos a ver la siguiente y última sílaba. Corea wa ko. Ko. La sílaba ko. Lo vamos a escribir de la siguiente forma. Empezamos con un trazo de izquierda a derecha, con un han al final. Ichi. Y otro trazo, también de izquierda a derecha, pero empieza con una ligera curva hacia la derecha. Corea wa ko. Moichida. Uno. Dos. Hai. Ko desu. Bien. Vamos a ver los ejemplos. Yocelyn-san, onegaishimasu. Koma. Uh-huh. Gori. Hai. Y kuara. Hai. Arigatazo a desnei. Tenemos entonces. Koma. Kore. Trompo. Peonza. Kori. Hielo. Kori. Koara. Koara. Hai. Mientras escriben, unos cuatro o cinco veces. Luego, por favor, le tomen una fotografía a toda esta columna y a toda la columna de ayer de las vocales que hicieron. Y me envían la fotografía en el grupo de WhatsApp. Yo voy a ir corrigiendo, si es posible esta noche o mañana, ¿no? Sus imágenes, indicándolos si es que están bien, si hay algo que corregir, hay algo que modificar. Mientras tanto, les quiero comentar que el día de mañana vamos a tener un kahoot. ¿Vale? Creo que ustedes ya, como ustedes ya hice un kahoot del otro día, si no me equivoco. ¿O todavía no hemos hecho ningún kahoot? ¿Y eh? ¿No? Ok. Pensaba que me hubiera equivocado con el otro grupo, probablemente. Ay, se me imasan. Entonces, a ver. ¿En qué consiste esta aplicación? Yo creo que ya varios de ustedes la conocen. Una aplicación kahoot. Es una aplicación que es a modo de juego. Un poco como un quiz, una trilla, ¿no? Con palabras o ejercicios que he creado yo. Así que no es algo ya pre-creado por otras personas, sino que los he hecho yo. ¿Cómo acceder al juego el día de mañana? Pueden bajarse la aplicación kahoot, que se escribe así en... Uy, perdón, le respondí a Mauro. Un segundo. Kahoot. Quedaría así. Búsquenla así en su tienda de aplicaciones. Creo que está disponible para todos los teléfonos, no me equivoco. Bien. Si, en cambio, se conectan desde computadora. Si están desde computadora, no descarguen nada. Simplemente mañana accedan a la página kahoot.it. Y allí yo luego les voy a dar un pin. Ese pin va a ser el que ustedes van a ingresar tanto en su navegador, si están desde computadora, o en su aplicación. Y van a poder acceder al juego de mañana. ¿Vale? Así que, por favor, durante todo lo que queda de la noche y mañana, recuerden que tenemos un kahoot. Y hay que descargar la aplicación, si es que se conectan desde teléfono, o desde iPad, por ejemplo. Si es que están en computadora, no descarguen nada. Solamente les bastaría abrir el navegador y ya está. Ya les digo qué hacer. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ok. Igual les voy a enviar una especie de tutorial para quien se le complica un poco la parte de la descarga de la aplicación o cómo funciona. Para que más o menos sepan qué es. Solo un pequeño detalle. Varios estudiantes me han comentado de que cuando juegan y están, por ejemplo, en Zoom desde el teléfono y ya luego van a la aplicación. Dentro de la aplicación yo voy a transmitirles, por ejemplo, algunas imágenes que no les puedo decir qué son, sino yo les estaría dando la respuesta, por ejemplo. A veces sucede que cuando hacen el cambio desde el teléfono, cambien de aplicación de Zoom a Kahoot, a veces se lo saca del juego por algún motivo extraño o aún no explicable. Entonces, les pido que no se preocupen cuando suceda eso. Igual pueden volver a ingresar con el mismo pin que yo les dé mañana. ¿Vale? Si en el caso les pasa que lo saca del juego. ¿Ok? Eso sucede solo para quien está desde el dispositivo móvil, pero si están desde computadora no creo que deben tener ningún problema. ¿Ok? Ok, chicos. No sé si alguien tiene una última pregunta antes de terminar. Este, profe, entonces, ¿se le va a tomar foto a las vocales y a las primeras sílabas de ahora y se le va a enviar al grupo? Al grupo de WhatsApp. Sí, ahí me envían, ¿no? Bueno, yo ya creo que los identifico por sus nombres en el grupo, pero si no, me envían, por ejemplo, la foto y abajo ponen su nombre, y así ya los identifico. Ah, profe. Gracias. Ay, perdón, perdón. Sí, sí. ¿No he terminado ya? Sí, sí. Creo que ya era la pregunta. Ay, perdón. No, no, no te preocupes. Adelante. Aquí en mi ciudad hay, ¿cómo se dice? Alerta de huracán. Entonces cancelaron clases mañana. Ah, ok. Y no sé si tendremos internet o luz mañana. Entonces, sí. Sí. Pues pensé que iba a decir para ya recordar que usted, pues, no es de aquí. No. No, a ver, ahora ya estoy en Ciudad de México, pero, o sea, yo me rijo lo que me dice el instituto, ¿no? El instituto, pues, no ha marcado como, no nos ha dado ningún aviso, por lo cual la clase de mañana igual está programada normalmente. Pero en el caso que tengas problema para acceder por falta de internet o electricidad o alguna complicación, ya luego te puedo enviar el enlace del cajón y la puedes hacer tú en otro momento. No habría ningún problema. Ah, está bien. ¿Cómo? Para avisar, pues, porque tal vez mañana no me pueda conectar. Ok. Sí. Gracias, gracias por comentarme. Más bien te voy a poner ya un asterisco en la lista de asistencia directamente para, en el caso que no te conectes. Ah, sí. Gracias. Dame tu nombre. ¿Yo sé de nivel? Sí. Ok. ¿Tienes un primer nombre? Ese es. No sé por qué no te encuentro. Ah, perdón. Estaba en la lista del grupo de las siete. Son mismas. Ay. Perfecto. Arigata. Muy bien, chicos. Ahora sí los dejo. Que tengan una bonita noche. Y no se olviden, por favor, de descargar la aplicación Kahoot para mañana. Matashtá, minasán. Que descanse. Matashtá, sencilla, arigata. Chao, chao. Matashtá. Bye, bye.